Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a mostrar cómo instalar Anaconda de Júpiter en un ambiente Windows 10. Buscamos Anaconda Download y nos indica inmediatamente en el navegador Google que aquí tenemos la Individual Edition. Abrimos esta ventana y nos indica que tenemos ahí la opción de bajar los paquetes y aquí nos indica todo lo que se tiene. Entonces podemos inmediatamente indicarle que baje el Anaconda de 64 bits. Abrimos y empieza a descargar y este código pesa 510 megabytes. Puede tardar un par de minutos. En el contexto actual nos dejamos que baje completamente el código. Una vez que termina de bajar el código. le decimos que lo abra. En ese momento Windows va a intentar instalar ejecutar. Entonces nos dice bienvenido. Le decimos next y aceptamos todos los elementos. Y ya me me dice en el caso mío. Yo ya había instalado. Ya lo había instalado. Por eso ya no es necesario volver a instalar. Pero en el caso suyo. Pues acepten las ventanas. Entonces una vez que termina se registran y todo está correcto. Entonces yo en el caso presente pues voy a evitar que se instale otra vez. Ustedes lo instalan de nuevo. Bueno es que tenemos esto. Lo que sigue es instalar un un ambiente un ambiente eh onda. Para hacer esto vamos a abrir eh como indica el tutorial un un indicador de 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 sistema anaconda. Entonces aquí ponemos en donde está la búsqueda le ponemos anaconda pronto. eh para que nos diga eh para que nos diga eh que queremos abrir la la aplicación de la tonda pronto. Y en la tonda pronto nos eh ofrece un ambiente de terminal en Windows donde de la parte izquierda dice base y entonces le vamos a pedir que nos indique que ambiente anaconda tenemos en 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 Lenguaje, expresión de lenguaje, ¿no? Entonces vamos a a a teclear esto. Entonces, ahorita vamos a ponerle onda y le vamos a poner un ambiente que le vamos a llamar por cuestiones nada más de recuerdo. Le vamos a poner Python. ¿Cómo se va a llamar el ambiente? Vamos a poner Python. Puede llamarse como ustedes gusten. Le pongo Streamlit. Nada más para recordar que en este ambiente tengo Python Streamlit. Y le vamos a poner Python 3.6, aunque es la última versión, pero las bibliotecas funcionan perfectamente con esta versión. No es la última, pero es muy estable. Entonces le decimos que nos cree el ambiente Python y un bajo Streamlit. Eso es un nuevo ambiente. Entonces le decimos Enter. Y después de un par de minutos va a bajar las versiones correspondientes y me pregunta si quiere instalar toda la biblioteca. Le decimos que sí, siempre es lo que nos indique. Y el sistema empieza a bajar las bibliotecas. Después va a instalarlas. Va a configurar. Y todo eso se hace sin intervención del usuario. Todo lo hace automáticamente el sistema. Y dejamos que termine. Y dejamos que termine hacer la instalación. Una vez que terminó, nos indica que ya acaba de instalar. Y si volvemos a pedirle que nos indique qué ambientes tengo instalado, después nos esconde Info-E. Ahorita ya nos va a indicar que ya tiene el ambiente Python y un bajo Streamlit instalado, pero no está. Entonces le vamos a pedir que active ese ambiente. Y le decimos el nombre del ambiente. Se llama Python. Y un bajo Streamlit. Y que lo active. Una vez activo el ambiente, le vamos a decir. Y le vamos a decir. Info. Menos E. Y en este momento nos va a marcar con un asterisco. El ambiente que está activo, que es el Python Streamlit. Y con eso tenemos ya activo el ambiente. Una de las cosas interesantes también empezar a ver es cuál es la lista de las bibliotecas que tiene instalado. Entonces vamos a indicarle con la lista de las bibliotecas que tiene instalado. Y entonces ahí nos dice que tiene instalado varias versiones. Por ejemplo, nos dice que tiene la biblioteca PIP, la 21.2, la tiene, por ejemplo, la Python 3.6, el SQLite 3.6, etc. Entonces, de esta forma ya tenemos un ambiente, pero pues obviamente nos faltan muchas más bibliotecas. Entonces, con esta versión ya tenemos instalado un ambiente base. Una vez que tenemos un ambiente base en un momento dado que quisiéramos instalar alguna otra biblioteca, se cuenta con una herramienta que se llama PIP, como está aquí. Esa biblioteca permite instalar cualquier biblioteca Python de forma muy sencilla. Entonces, cuando quisiéramos instalar alguna biblioteca, pues podemos buscar en Internet. Le podemos poner, por ejemplo, PIP, install. Vamos a ponerle Jupyter, Jupyter Notebook. Y entonces nos dice cómo se instala el Jupyter Notebook. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí. Entonces nos dice cómo se instala Jupyter Notebook. Entonces, podemos usar, por ejemplo, la versión PIP, install Jupyter Lab. Y PIP, install Notebook, etc. Entonces, vamos a instalar la versión más sencilla, que es con el Notebook. Entonces, nos vamos a la terminal donde tenemos activo nuestro ambiente y ahí tecleamos PIP, install Notebook. Y es la versión que nos indicó, ¿no? Entonces, con esta versión de instalar un ambiente Windows, con una versión de la cuenta, le hicimos PIP install Notebook y con eso va el sistema a buscar las bibliotecas que requiere para tener el Jupyter Notebook. Entonces, está instalando todas las bibliotecas necesarias. Y una vez que tenemos todas las bibliotecas necesarias, podemos arrancar el ambiente Notebook. Una vez que tenemos las bibliotecas que aquí nos indica todas las que va a instalar, una vez que las termina, podemos hacer uso del cuaderno, de un cuaderno de una versión de Jupyter, que es el Jupyter Notebook. Entonces, ya con eso tenemos la versión instalada básica de el Jupyter Notebook. Una vez que ha terminado la instalación, volvemos a teclear PONDA. Y dice EXPLICIT. Entonces, ya nos va a indicar las bibliotecas que tiene y podemos instalar y activar el ambiente en Jupyter Notebook. Y con esta versión ya vamos a abrir un navegador Jupyter y nos ofrece una ventana web donde nos indica los directorios de trabajo donde tenemos la ventana del PROM de Araconda. Entonces, ahí tenemos todos los directores. Ahí tenemos el director de documentos que en el momento actual no tenemos ningún subdirectorio. Y ahí vamos a hacer otra cápsula donde vamos a mostrar cómo si nos envían un código, que vamos a recibirlo por web, vamos a conectarnos al correo, vamos a bajar las aplicaciones, las vamos a guardar en un directorio y a partir de ahí vamos a hacer todo el proceso de instalación de los programas, de las tareas del proceso. Eso es una de las primeras tareas que vamos a hacer. Entonces, en este pequeño guión o esta pequeña cápsula es solamente cómo instalamos después de haber instalado el Anaconda, cómo instalamos Jupyter y una vez que tenemos instalado Jupyter vamos a seguir instalando muchas más bibliotecas. Entonces, esta cápsula es solamente instalación de Anaconda, instalación de Jupyter Book y la siguiente va a ser ya recibir un código de unos cuadernos que en la ocasión vamos a hacer cuadernos de tareas de 1 al 12, donde son los primeros tres pasos del modelo de instrumentación de un modelo de ciencia de datos y lo vamos a ir haciendo una por una y vamos a mostrar cómo cuando alguna biblioteca haga falta, instala de manera muy sencilla con la versión PIP, que es una versión para instalar paquetes en Python. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una cápsula muy sencilla de introducción a la instalación de un ambiente Anaconda en Windows 10 y un ambiente Jupyter Notebook en Windows 10 sobre Anaconda y generar un ambiente Konda. y la siguiente cápsula va a ser ya ejecutar una aplicación.